Esta es una bodega china donde vas a poder comprar productos como para las uñas, de fiesta, cosméticos, novedades y más. Así que quédate a ver el video completo porque te voy a mostrar algunas cosas de las que puedes comprar, cómo lo puedes hacer y cómo puedes agendar tu cita para visitarlos. ¿Cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? También bien. Cuéntanos un poco de lo que tienen ustedes ahorita disponible en todo lo que es esta sección, es todo de fiesta, ¿verdad? Sí, aquí tenemos, contamos con kits de, este, todo para fiestas, con números, tan solo tenemos el mantel en 77%. Este es el paquete, el paquete cuenta con 10 piezas, viene un paquete por color, pero la caja viene surtida. Mira, traen diferentes colores, diferentes, diferentes colores, negro hace, rosa, la tierra, dorada. Trae diferentes tonos, también contamos con, ahorita para navidad toda la bolsa de regalos. Contamos con bolsas de regalos, ahorita se están vendiendo súper bien. Este tiene el costo de 120 el paquete, con 12 piezas. 12 piezas. 12 piezas. Igual viene la caja. Sí, la caja, no, la caja viene por modelo. Ah, no, sí viene surtida, mira. Pero hay, pero hay como dos paquetes de cada modelo. Igual tenemos diferentes tamaños, la caja viene con 200, 420 piezas. Ah, ok. Y se puede pedir desde media caja. Ajá, desde media caja, o igual la compra mínima, ahorita es de 4 mil pesos, adquiriendo cualquier producto. También para clientes especiales, dependiendo de una cantidad, tenemos descuentos desde el 2% de descuento hasta el 12% de descuento. Ajá, perfecto. Ok. También tenemos kit de la amor y la amistad, que está en 490, trae 10 paquetes. Igual estos se venden, este, por caja o igual surtidos. Te podemos vender a partir de media caja y te puedes llevar bastantes modelitos. Cada paquete cuenta con 10 piezas, se vende por paquete. También tenemos lo que es los lentes decorados, ahora para Navidad. Lo tenemos en 79 pesos el paquete con 12. También tenemos lo que es el gorro, está en 201 con 12 piezas. Y tenemos la diademita en 80 pesos el paquete con 12. Hay varios modelos. Varios modelos que pueden ir ellos escogiendo, ya sea en la visita o en la videollamada. También manejamos lo que es la videollamada. Ok. Y se les va mostrando toda la arroya para que ellos nos indiquen qué es lo que más les interesa. También tenemos los globos para la revelación. Este lo tenemos en 80 pesos el paquete con 10 piezas. También tenemos kits para globos. Están en 49 pesos con 10, este, cada pieza, cada paquete trae 10 piezas. Tenemos lo que es el set de ahorita tenemos te amo mamá y te quiero mamá. Este cuesta 140 el paquete con 10 piezas. También tenemos lo que es las manteles, cortinas. Estos tienen un costo, varían las cortinas un poquito, ya que puede haber desde 7 pesos, 8 pesos. Varian un poquito las cortinas, tanto tenemos como de estrellitas. El tamaño y el modelo, ya que esta puede ser cuadro grande, cuadro chiquito. Esta viene un poco más variada, lisa de todos los colores. Esta que trae estrellitas, pero viene el cuadro mediano. Entonces varía todo eso. Mira, esta es más delgadita. Igual tenemos los números en 70, 19 pesos el paquete. Trae 10 piezas. Tenemos de varias medidas, del 12, del 18, del 16, del 32. Tenemos lo que es el gorro. Este lo tenemos en un precio de 43 pesos. Igual tenemos varios modelos, se los podemos vender surtidos. Voy a poner los cuantos modelos. Son 1, 2, 3, 5 modelos. Este y este se mueven las orejitas. Sin luz. No, sin luz. ¿Esto en cuánto está? En 43 pesos. Ya llegó esta de Navidad. La caja viene surtida. Tiene rojo, negro. Igual es de buen material. Esta trae 12 piezas. Igual pueden armar el paquete. Se pueden llevar de media caja, ya que tenemos varios modelos. Para que puedan tener surtido. También tenemos de, para mujer. Para su sección, más o menos, cuantos productos tienen en la existencia. Tenemos como más de 500 productos diferentes, tanto como bolsas, juguetes, números, kits. Te sale de 2 metros, trae 10 piezas y te salen 68 pesos. O sea, se está vendiendo súper bien. Trae 10 piezas. Igual, pero este es por tono. Puede ir así, rosa. Igual viene la caja surtida. Ajá, la caja viene surtida de un solo tono. También tenemos lo que es esta. Esta. También tenemos un poco de juguete. Ahorita lo que más, más, más nos llegó es la bolsa de regalo. Si alguien quiere venir a comprar, ¿eso puede venir? Ah, claro que sí. Se necesita un día o dos días de anticipación. Ya que a veces pueden llegar sin cita y puede que nosotros llegamos agendados con los clientes. O sea, atendemos desde 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ya que el proceso es un poco tardado. Entonces, con nuestros asesores de venta nos pueden comunicar. Y nos pueden mandar mensajito para poder asistir a la bodega. Y siempre traer su INE porque la piden en la entrada y solamente acceso a dos personas. Ok. ¿Sí? También son como letras, ¿no? ¿Número? Número, pero ya trae coronita. Este es nuevo modelo. Este lo tenemos en 225 con 50 piezas, ¿verdad? Sí, trae 50 piezas este modelo. Y tenemos igual varios números desde el 6, el 3, el 1, el 0. Aquí contamos con más diseños de globos. Lo que es así. Lo que es este. Tocita de regalo también chiquita. Como les comentaba, números de varios colores y de varios tamaños. Aquí contamos con más kit. También este otro kit. También tenemos lo que es el kit. Está en 150 con 10 piezas. De personajes también manejamos. De Roblox. Este está muy vendido. De un año. Estos son los letreritos. Tenemos para mi primera comunión. Este es el mismo. Tenemos el Batman. ¿Catálogo de todo esto y lo vas a pasar en el grupo? Claro que sí. Ahí en el grupo estaré subiendo la mercancía disponible. De la sirenita. También los tenemos así. En grande. Este trae 50 piezas y está en 450. Ahorita por el momento. Ya no tenemos verdad. ¿Sí? Ahorita por el momento no. Pero ya como están llegando los contenedores. La tenemos en 129 con 12 piezas. 129 con 12 piezas. Y viene así. Acá viene lo que es su cable. Y tiene lo que son sus. De estos paríntulos. Estos van colocados aquí. Y ya para una mejor. Entonces están por llegar contenedores. Sí. Sí cada semana nos llegan contenedores. Y llega mercancía nueva. Que podemos estar subiendo en el grupo. Ya sea por caja o media caja. Ok. También tenemos lo que son juguetes. Esta creo que prende. Esta tiene un costo de. 450 el paquete. Con 24 piezas. Al bolso igual. Kits de Bob Esponja. Kits de Barbie. Este. También tenemos los globos. También llegaron esas coronitas. Para fiestas. Estos también son. Con luz. De la marca Pandora. Aquí está. Aquí tenemos todos los productos. Que todo. Todo es para. Este. Las uñas. Tenemos desde lámparas. Tenemos desde tip. El paquete está en 116. Con. Con 12 piezas. Contamos también con uñas diseñadas. Ya. Este lo tenemos en 117. Con 12 piezas igual. Este en 145. Juntos que ya se viene la navidad. También tenemos. También tenemos toallitas desmaquilla. Este. Quita esmalte. En. 150 el paquete. ¿Y cuántas trae? Estos trae. 24 piezas. También tenemos este. 99 pesos. Trae 100 piezas. Tenemos tips. 12 pesos la pieza. Y trae. 12 paquetitos. También tenemos este en 116. Tenemos varios tips. De varias medidas. De 105. Este lo tenemos en 105. Igual trae 12. Y todo es de la marca Pandora. Ajá. Todo es Pandora. Este lo tenemos en 117. También tenemos punta blanca. Igual en 117. Igual aquí manejamos. Igual la compra. Puede ser surtido. Puede ser de globos. De. De Pandora. O cosméticos. Este lo tenemos en 116. Es un poquito más chiquito. Tenemos también en 16 pesos la pieza. De. Esto es para exhibir tu modelo. 12. Aquí tenemos un poco de las presentaciones. Tanto acetona. Como tips. Como pegatinas. Es todo lo que tenemos ahorita. Sí. Hay algunas cosas que no están exhibidas. Pero sí. Lo que más. Más podemos exhibir. Por ejemplo. Las gamas. En cuanto las tienen. Las gamas. Están aquí. Espérame. En 100 y traes 6. Ok. Sí. Las gamas. Así. ¡Gracias! 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 59 el paquete esta es la distribución de polijel este está en 59 pesos el paquete trae 4 este es el monómero pandora este lo tenemos en 112 esta la tenemos en 32 el paquete diferentes tonos igual tenemos la lámpara de 103 198 65 pesos contamos con 80 86 pesos 189 181 la del corazón igual en la videollamada si quieren saber un poquito más de los voltios y todo eso se les da más más información este es pegamento lo tenemos en 36 pesos el paquete y este trae 24 piezas igual tenemos algo más de lo que es el tip las uñas está en 52 pesos la pieza es acetona pura también tenemos que la lámpara inalámbrica en 38 pesos se pone a cargar para un secado más rápido y aquí tenemos ya lo que son un poquito más de gamas de gelis igual con de brillitos mate esta tenemos diferentes como este paquete es en 197 con 6 pero este ya viene así su gama tienen diferentes gamas de varios tonos igual tenemos esta de 126 y este es un poquito ya matecito está igual diferentes tonos este está en 165 este es más brillosito y viene buena pigmentación la verdad hemos estado trabajando bien pandora claro que si cuatro mil pesos pueden armar dos mil en globos y dos mil pesos aquí en pandora y se les respeta este está en 164 este está en 164 y este está en 164 vienen ya los tonos como matecitos igual varias y viene mejor igual si quieren probar la calidad de nuestros productos también pueden venir a hacer la muestra tenemos una chica que puede promocionar el gelis y nos ayuda también tenemos lo que es gel negro y blanco este lo tenemos en 98 pesos con 6 piezas este lo tenemos en 100 gel funcional gel polish este está en 118 estas las tenemos en 65 es de 110 igual también se vende así ok ok y todo viene surtido en tonos tienen bastantes labios si bastantes este está en 99 igual viene surtidito este en 120 también trae brillecitos claro que si en cada área contamos con este catálogo también 53 la mini lámpara viene un poquito más si si igual estos en 143 124 130 y este gel de pinturas este lo tenemos en 201 con 12 piezas y aquí tenemos súper más gamas perfectos este lo tenemos en 75 pesos el paquete con 12 piezas son piedritas o para la decoración de la uña también lo tenemos así igual en 75 pesos el paquete este lo tenemos en 178 también este lo tenemos en 74 pesos es acrílico igual de colores tenemos en 182 la lámpara también tiene más bonita igual vienen tonos igual el cliente escoge el tono de de lo que es la lámpara y la caja de esa viene surtida ajá la caja viene surtida contamos con un poquito más de 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 este piedritas en 111 el paquete esta sale en 21 el paquete con 12 piezas viene así este lo tenemos en 17 pesos la pieza trae 12 piezas este lo tenemos en 25 pesos la pieza y trae 6 6 piezas igual para el pedicure también contamos por kilo la decoración de uñas en 517 este es de letras manejamos de corazoncitos pompones pompones en 55 el peso es el paquete este lo tenemos en 58 este lo tenemos en 169 igual es para efecto aquí también tenemos varias puntitas de drill están en 75 pesos el paquete también este lo tenemos en 21 también este lo tenemos en 21 la pieza igual son varias puntas para el drill tenemos en 750 la pieza para lo que es la uña escultura también tenemos más piedrería en 116 con 12 tenemos los tres pinceles en 57 pesos el paquete pincel pandora y trae 12 piezas lo manejamos así este es de bolita este es de esta pompita también lo manejamos lo que es este igual en 57 pesos y trae 12 piezas el delgadito contamos también con varios pincelitos esto también es otra punta un poquito más gruesa vaccination y antes dejamos lo que es cinta esa la tenemos en 16 pesos con 20 metros igual si solicitan cinta o playo este lo tenemos en 149 la pieza y en la caja se diría viene así 6 ¿de cuántos metros es? 40 por 27 por 40 de 230 metros todo pedido va checado por el vendedor y por una persona que es la que se dedica nosotros para que no les llegue a faltar algo en su pedido exponemos todos los códigos que ustedes nos pidieron en la mesa y se encarga de checarlos al momento de hacer el checado sigue el siguiente proceso de empaquetado para que no falte ningún paquete o alguna pieza que les falte a su los paquetes aquí se pone todo y tenemos dos cámaras que son las que también por si les llega a faltar algo siempre nos respalda lo que es las cámaras y ya de aquí ya hacemos lo que es la caja su paquete su pedido y ya nada más cotizamos lo que es el envío o ya entrega inmediata la caja su pedido y ya nada más Gracias por ver el video. 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 Este es el cepillo laseador. Este lo tenemos en un costo de $86 pesos y la caja trae 50 piezas. Igual trae su... y viene así. De acá abajo se le mueven las temperaturas. También contamos con el rodillo de jade en $15 pesos, lo que es el rodillo y la guasha. Ya viene así su presentación. Igual lo tenemos por caja, media caja. También tenemos esta secadora. Trae tres niveles de temperatura y trae dos velocidades. Esta la tenemos en un precio de $86 pesos y la caja trae 48 piezas. Igual aquí pueden armar sus cajas, medias cajas. Esta la tenemos en $30 pesos, la sombrilla de para los peques. Con silbador. Y viene lo que es así. Tenemos igual varios modelos. Que es en $42 pesos la bocina de luz con lámpara. Que es una bocina. Trae su cable. Tenemos también relojes de $33 pesos. También tenemos espejito con peine. Este está en $5 pesos la pieza. El paquete trae 12. Tenemos lo que es el foco también de luces. Tenemos también el reloj. Este es producto nuevo. Si les gustara, pudieran mandar mensaje para mandarle el precio. Este es nuevo. También tenemos lo que es la zapatera. En $220. Y tenemos varios modelos. Y colores. Este lo tenemos en $15 pesos. Es para quitar lo que es los pelitos de la nariz. Y la ceja. Tenemos kit de perfume. Este varía el precio. Desde $88 pesos hasta $100 pesos. No pasan de $100 pesos. Y todo trae 25 mililitros. Y trae cuatro presentaciones. Tenemos de caballero. Tenemos este. Tenemos este. Tenemos lo que es este. Este trae tres piezas. Tenemos tanto de dama. Y también lo tenemos así. Varias presentaciones. Tenemos también bodys chiquitos. O lo tenemos así en $19 pesos. La pieza. Trae 12. También lo manejamos con brillo. Grande. También lo manejamos así. Este. De zapatilla. Contamos con varios, varios, varios. Presentaciones. Igual pueden solicitar este. El catálogo de la videollamada. Ya se les va diciendo. Y al final también de él. Del pedido. Se les manda un total. Ya se les interesa. $158. El paquetito de. Igual como les comentaba. De espejitos. Tenemos lo que es lápiz para ceja. En $148 con $24. También tenemos el delineador. En $62 pesos con 12 piezas. Tenemos varios, varios productos. Tanto máscara de pestañas. Como delineador. Como sombras. Sombras también manejamos diferentes precios. Igual la sombra varia un poquito el precio. También si gustan en la videollamada. Pueden. Se les hace una cotización. Ya que son varios modelos. Y tamaños. De sombras más o menos. ¿Cuántos modelos son los delineadores? 100 modelos de sombras. Diferentes. Esta trae dos. Aquí encima. Tenemos lo que es la de bobisponja. Chicas superpoderosas. Esta ya también se puede vender por pieza. O ya sea por paquete. Porque el paquete. Porque el paquete a veces viene así. Y trae lo que son 12 piezas. Pero si a ustedes nada más les interesa 6 piezas. Para tener un poco de surtido. Pues mejor. También tenemos la pesteña. Que está en $43 pesos el paquete. Tenemos diferentes modelos. Ya sea Hello Kitty. Este paquete. De esta. Esta ya también viene con nombre de Pandora. Que es la de nuestra marca. También tenemos de acrílico. Esta la tenemos en $30 pesos. Varear también el precio. Este lo tenemos en $48 pesos. El este. El pegamento. Veremos en $516 el paquete. Trae varios. Eh varios este. 12 pares. Y ya trae pegamento. Y lo que es la. El cepillito. También lo manejamos en esta presentación. Igual este puede variar un poquito el precio. Igual ya. Tienen un poquito más. Más trabajada. Este paquete. Igual ya todo viene con. Nuestra marca Pandora. Tenemos desde abanicos. Brochas. Brochas. Igual aquí tenemos pinceles. También tenemos lo que es el enchinador. El enchinador está en $90 pesos la docena. ¿Qué es lo que se llama? Igual brochitas. Tapetes. También manejamos diferentes tapetes. Y diseños. Este está en $19 pesos. También tenemos varios modelos. Si les interesa el tapete. También nos pueden mandar mensajitos. Para mandarle las fotos. O los diseños que tenemos. Igual varía mucho mucho. Los modelitos. Tanto como. De brochas. Tenemos varios modelos. Igual tenemos. Todo enchinador. Trae separador. Igual para armar. Tenemos lo que son las esponjitas. Pestañas. Aquí. Todo está por área. Igual esto es casi brocha. Delineadores. Tenemos lo que son los popotitos. Para ahorita las. Este. Aplicación de. Extenciones de pestañas. Tenemos lo que es. Así el paquete de. De. Espronjas. Tenemos en $80 pesos. El paquete. De brochitas de ovalada. Trae 12 piezas. Este lo tenemos en $90 pesos. El pulpo. Con 12 piezas. Tenemos lo que son las liguitas. También. Esta también varía un poquito. El precio. Lo tenemos lo que es. Así también. El paquetito. ¿Te recuerdas la promoción? Claro que sí. La compra mínima es de $4,000 pesos. Ya sea. En área de fiesta. De Pandora. O de cosméticos. O alguna. Este. Cualquier producto. Que les interese. Ya que la compra mínima. Es de $8,000. Ahorita tenemos la promoción. Este mes de. Octubre. Y a principios de noviembre. De $4,000 pesos. También tenemos en $450 la esponjita. Tenemos más modelos de tapetes. Y por eso también tenemos un catálogo donde les podemos ir mostrando todos los productos. La área de labiales. En $48 pesos el paquete. De fresitas. Y trae 24 piezas. Tenemos labiales. Tanto chiquitos. Para que lleven un surtido especial. Labiales. Mate. Igual aquí tenemos un poquito más de tapetes. Diferentes, diferentes diseños. Bálsamos. Este está en $129 con 24 piezas. Igual les hacemos su cotización. Si se llegan a pasar. No importa. Pueden sacar el producto. Este es labial con delineador. Este está en $145 con 12. Y es mate. Tenemos varios de Hello Kitty. Gamas de maquillaje. De corrector. Este está en $128 pesos el paquete. Ay perdón. Igual. Bastante, bastante. Base de maquillaje. De varios tonos. Contamos también productos para el cuidado de la piel. Lo que es exfoliante de arroz. Este lo tenemos en $17 pesos. Tenemos el suero en $8.50. Igual puede variar. A veces ya los productos nos dan una promoción. Y se les baja el precio. Como plumas. Igual les volvemos a repetir. Podemos hacer videollamada. Y se les muestra pasillo por pasillo. O ya si gustan. Si ven este video. Nos pueden mandar una captura. Del producto que les interesa. Este está a $300 pesos el paquete. Con $28 piezas. ¿Este qué es? Es iluminador. Este es de este. Como tipo perfumito. Este es un poquito más pedido. Así igual tiene bonita pigmentación. Están los modelos de loncheritas. ¿La lonchera cuánto la tiene? En $13 pesos. También contamos con parches. En $7 pesos. $10 pesos. Puede variar el precio. Esto que es. Esto es para poner los platos. Están $25 pesos. Las tapitas. Igual parches. $13 pesos. Igual contamos con mucha, mucha variedad. Igual como les comento. Pueden surtir ustedes su pedido. Tenemos tanto como para la rodilla. El cuello. En $7 pesos. Para poder asistir aquí a la bodega. Es por medio de una cita. De cita. Y este. Un día con anticipación. O dos días. Ya que a veces los clientes. Este. Quieren venir al mismo tiempo. Entonces para darle su tiempo a cada uno. Porque volvemos a lo mismo. Es un poco tardado. De luego quieren pasar a todas las áreas. En lo que escogen. Y ya nos están esperando los clientes. Entonces con anticipación. En la cita. Asistir solamente dos personas. Y con credencial de lector. ¿Y la compra mínima? La compra mínima. Ahorita la promoción es de $4,000 pesos. Ok. Pues muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Nos vemos en el próximo. En el próximo video.